Bueno, importante la victoria, sobre todo para cortar la racha negativa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Veníamos con cuatro derrotas y la verdad que el ánimo de todos no era el mejor. Es la verdad, ¿no? Uno por ahí venía perdiendo, perder los dos partidos como se perdieron acá en la última pelota. A uno lo tiró un poquitito abajo, entonces hoy sabíamos que necesitábamos ganar. Y ahí sí lo hicimos, por suerte jugamos los dos últimos partidos muy buenos y nos condicionamos el juego. El arranque quizá no fue el mejor y imagino se les pasaba por la cabeza, ¿no? El tema este de la racha, ¿en qué se afianzaron para poder dar vuelta a la historia? Sí, como te decía, venían cuatro derrotas seguidas. Creo que era normal que los primeros partidos íbamos a estar nerviosos. Era lógico que, como vos decís, íbamos a jugar con el hecho, hubo otra vez perder, hubo otra vez atrás. Entonces, hasta que nos fuimos poniendo el ritmo y nos dimos cuenta que iba a depender de nosotros. O sea, que ellos no estaban haciendo las cosas bien, sino que nosotros estábamos haciendo las cosas mal. Corregimos un par de cosas, empezamos a hacer las cosas bien y bueno, nos llevamos del partido. ¿Ya están pensando en la próxima fase, en la próxima instancia? No, no, ya estamos pensando en el martes. Ahora hay que jugar el martes, es el último partido que nos queda de la fase. Es que hay que ganarlo para quedar 6 a 6, que creo que no es una mala racha. Muchas gracias, Gastón. Gracias. 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 Gracias.